El Centro de Fainamiento del Cantón Tena recibió la certificación como matadero bajo la inspección oficial MAVIO. En este importante acto estuvieron presentes el licenciado Carlos Guevara, al tal de Detena, la abogada Victoria Orna, gerenta general de Empudepro, licenciada Gina Sely, gerenta de Cefate, ingeniera Daniela Jurado, jefe provincial de Agrocalidad, señor Raúl Hidrobo, concejal de Detena, medios de comunicación y ciudadanía quienes fueron partícipes de la entrega oficial. Hoy es un día muy importante para los tenenses, ya que con la finalidad de proteger y contribuir y mejorar la calidad alimentaria del país y velar por la inocuidad de los alimentos, en la fase primaria nos entregarán la certificación como matadero bajo inspección oficial. Esta acertada certificación mejora las condiciones técnicas en el proceso de faenamiento y cumplen con las normas de procedimiento higiénicos y sanitarias, garantizando la calidad de los productos que llegan a nuestras mesas. Hemos escuchado mucho de Cefate. Cefate fue creado hace más de unos 10 años atrás, donde tuvimos la ilusión y la esperanza de ser el único cantón con este centro de faenamiento para brindar un mejor servicio hacia la sociedad y tener una mejor salubridad en lo referente al tema del centro de faenamiento. ¿Cómo lo hicimos y cómo hemos venido trabajando? Considero que ha sido en conjunto, lo hemos hecho de la mano, precisamente con Agrocalidad. A mi ingreso realmente yo me acerqué para saber qué era, qué nos hacía falta, en qué deberíamos trabajar y qué deberíamos reafirmar. Y así se lo ha hecho, se ha dado cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se han dado. Cefate se constituye en el primer camal de la provincia de Napo, que cuenta con esta importante certificación que contribuye a proteger y mejorar la calidad alimentaria del país, garantizando la salud de los consumidores. Y para mí, señora alcalde, es un gusto, por favor, para que se acerque, para entregarle el certificado y hacerlo oficial. Esto avala las operaciones que ya venían dando aquí en el centro de faenamiento. Gracias. 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 Gracias.